Qué bueno que una mala temporada tengas 29 puntos y sea segundo lugar. Entonces, cuando tengamos buenas temporadas, ahí ponemos la bala y entonces es por eso la exigencia y el equipo está respondiendo. El funcionamiento estuvo bueno, teníamos que ir probando también a la gente que veníamos recuperando lesiones y obviamente cuando entran, pues también marcan diferencia, quiere decir que tenemos un equipo bastante sólido. Es el tobillo, la juega se ve que es el tobillo, te lo van a hacer una placa, esperemos que todo quede en un esguince. Y sea pronto, pero sí está dolorido. La verdad es que veo al equipo metido, hoy nos comprometimos a sacar un buen resultado, el rival no era fácil. Tenemos que ser más inteligentes para manejar mejor la pelota, pero arriesgamos también para ir a buscar los tres puntos. Sacamos un contención, metemos un delantero como Cecilio, hacemos jugar más atrasado a Ibargüen. Me parece que hicimos un cambio obligado obviamente por un central, pero me parece que el equipo sale a buscar el partido. Lo veo bien, vamos paso a paso, vamos a enfrentar primero los cuartos de finales. Tenemos ilusión, claro que tenemos ilusión, ya estamos en la liguilla. No es quien me gusta, la verdad es quien te toque, Pumas es el que decide quién nos puede tocar. Y bien, yo no las tengo que aceptar, es una cosa ya muerta para mí, no tengo que aceptar nada. Este América hace un buen partido contra un gran rival y nos hace subir al segundo lugar. De todo eso que hablaban de una mala temporada, que no sé qué tanto rollo, estamos en segundo lugar. No, la verdad es que el equipo se ve sólido con nuestros jugadores, obviamente son buenos jugadores y normalmente venían jugando. Tuvieron una lesión, lo importante es que ya están recuperados y tenemos el equipo prácticamente completo. Esperemos el resultado del OEMA, esperemos que no sea nada fuerte y lo podamos tener también en contar con él. No, son cosas que tenemos que decidir con la directiva. La verdad, para recuperar bien el equipo, ojalá y tengamos la posibilidad de elegir un día que nos convenga y que podamos recuperar bien a todos y tenerlos al 100 a todos. Entonces, ya que lo hablemos con Santiago y con Mauricio, definiremos qué día vamos a jugar.